La empresa portuaria Austral, EPA Austral, inició un proceso de concesión para llevar adelante un proyecto de transformación del Muelle Prat y que implica, entre otros, elevar radicalmente el estándar del servicio al turismo marítimo. La compañía detalló que ha avanzado desde una propuesta inicial de mejorar puntuales que se verían valorizadas en 3,5 millones de dólares a un proyecto integral de construcción y de conexión que permitirá recibir naves de hasta 250 metros de Loran las cuales transportarán el doble de pasajeros que las naves que atracan actualmente al Muelle Prat lo que implica una inversión estimada de 13 millones de dólares. El proyecto incluye la entrega en la conexión de las actuales operaciones del Frente Prat con su muelle en esplanadas. El gerente general de EPA Austral, Ignacio Kovacic, puntualizó que con este proyecto de la empresa estatal estamos cumpliendo con la aspiración de los magallánicos, en especial con las miles de personas que se desenvuelven en el sector comercial y turístico, de contar con una infraestructura portuaria a nivel internacional, como nos merecemos. Por ejemplo, el embancamiento que produjo las aguas del río Las Minas en marzo del 2012 nos hizo sacar un poco más afuera la nave que iba a soportar esta infraestructura y por lo tanto tuvimos que alargar un poco más el muelle. Además, debimos reforzar la infraestructura actual y por lo tanto eso produjo un encarecimiento de alguna forma del proyecto y hoy día lo que estamos haciendo a través de esta concesión es transitando de alguna forma desde un proyecto que originalmente íbamos a invertir nosotros a buscar inversionistas que desarrollen este proyecto y que en buenas cuentas, dada su inversión, nos permitan construir una obra mayor a la que teníamos pensado originalmente. Cuando culminen las obras, tendremos al fin unas instalaciones capaces de recibir cruceros de hasta 250 metros de Loran y evitar, como hasta ahora, que gran parte de las naves de turismo queden a la gira y sus pasajeros deban ser transportados en embarcaciones pequeñas hacia el puerto. Estamos seguros que será un aporte concreto al aumento de visitantes que recibimos cada temporada por vía marítima que alcanza a los 60.000 turistas, acotó el gerente general de EPA Austral Ignacio Kovacic. Gracias por ver el video.